Ha vuelto a nacer en este fin de semana, es el hermano de Luis Ventura que sufrió un gravísimo accidente automovilístico. Ventura, realmente las fotos que posteaste el fin de semana son impresionantes. En realidad el resto, mi hermano había ido a cumplir con una campaña, lo habían contratado para hacer en Paraná, había viajado el fin de semana, bueno, hizo el trabajo, lo cobró, se fue con un equipo técnico impresionante en el sentido fotográficamente, él siempre utilizó muy buenas cámaras, buena iluminación y entonces estaba volviendo, ya estaba entrando a zona de Capital Federal y a la altura de Panamericana en Vicente López, es embestido desde atrás por otro vehículo que no alcanzó a ver, se dio cuenta de la situación en función del golpe y de la reacción de su compañero, que era otro fotógrafo. Sí. Y bueno, mi hermano tiene una camioneta, un modelo viejo, pero muy bien, está ploteada, con gomas anchas y todo eso le sirvió como para repeler de alguna manera la embestida, la camioneta que la tomó de atrás, evidentemente la mujer después le pidió disculpas, que no sabía que le había pasado y bueno, lo impulsan, mi hermano frena con la caja y la señora sale a despedir y vuelca. Bueno, yo el día domingo había ido a dirigir a Victoriano, estaba en la cancha, no estaba con el teléfono encima, cuando abro el teléfono me encuentro con un par de llamados de él, en uno de ellos medio alarmante, entonces llamo inmediatamente, me dijo no te asuste, negro, dice, quédate tranquilo, dice, tuve un accidente, choqué, no quisieron llevar a hospitalizarlo y él no quiso porque tenía la camioneta llena de instrumentos y también de la guita, ¿no?, que había cobrado. Ajá. Y bueno, ahí tomó un remolque y lo trajo hasta casa, cuando llegó a casa estaba totalmente desencajado, lo tuvimos que bajar, lo llevamos a comer para relajarlo un poco. Aparentemente, de acuerdo a los primeros indicios de la revisación que tuvo hoy a primera hora, habla de, hicieron placas que ahora va a ir a ver y se iba a ver con un traumatólogo, tenía dos dedos de su mano izquierda fracturados y el hombro desplazado, más allá de los golpes, ¿no?, y la camioneta prácticamente destrozada. ¿Y la señora que lo embistió? La señora tenía un brazo todo herido, también la quisieron internar y no quiso, mi hermano le dijo que se tranquilizara dentro de su poca tranquilidad, ¿no? En estado de shock los dos, además, te imagino. ¿Esto a qué hora fue, Ventu? Y yo, el partido terminó cinco y media, yo debo haber encendido el celular tipo seis, seis de la tarde. La comunicación con él fue seis, debe haber sido, no sé, cinco, cinco y media. Pero, no, a ver, no hubo heridos de gravedad, ni de un lado ni del otro. Que yo sepa, es lo que me contó mi hermano, no tengo más... Dice que hay un video del accidente, y bueno, la señora pidió disculpas, reconoció o que se distrajo, que le pasó algo, que le hizo perder el control, viniendo a una velocidad importante, ¿no? ¿La señora iba sola? Sí. Claro, por el carril rápido del acceso norte. No, la señora venía por carril interno, mi hermano venía por el rápido, que mi hijo iría a 70, 80... General Paz, ¿no? No, no, Panamericana. Panamericana. Se salvó de milagro, ¿eh? Sí. La verdad que se salvó de milagro. ¿Y ahora está bien él o a nivel lesiones? Se fue a hacer, digamos, exámenes para ver si hay fractura puntual. Vos sabés que muchas veces, si es fractura, te salta enseguida. Ahora, si es fisura, tenés que esperar 24 horas para que la fisura abra el hueso, y ahí salga, digamos, la luz que te determina que hay fisura. Y desplazado el hombro, y no, calculo, de ayer a hoy, un dolor terrible. Por eso fue, se fue temprano hoy, y empezó, digamos, con la batería de exámenes. Yo lo quise acompañar. Él no quiere, porque, viste, escucho cosas que a lo mejor él no quiere que yo escuche, que se tiene que hacer esto o hacer el otro, y entonces, los dos preferimos ir solos al médico y no con testigos. Cuando viste la foto del accidente, te pasó por la cabeza lo peor, porque tu posteo ayer por la tarde, Luis, es un posteo de pensar que se pudo haber ido tu hermano, ¿no? Imagínate. No, pero él, lo primero que hizo, viste, cuando te dicen algo, te dejó un mensaje, ante todo te digo que te quedes tranquilo. ¡Uh! Te quedé tranquilo, dije, bueno, algo pasó, y no sabés a quién, porque no fue determinante en cuanto al protagonista o al sujeto de la acción. Podía haber sido alguno de mis hijos, un sobrino, un ahijado, no sé, era él. ¡Qué tremendo! ¿Alguna de ustedes...? ¿Vos haces una cosa? Yo la semana pasada sabía que él tenía que viajar a Paraná, porque fue a donde viajó. Y me la pasé observando, porque tenía como un pálpito de que algo iba a pasar, y puse como un elemento adentro del pálpito la niebla. Porque yo viajé muchas veces, hice teatro, fui a hacer presentaciones a Paraná, y siempre lo que recordaba que en el regreso, en el regreso siempre tuve que pelear con la niebla. Entonces le dije, ojo con la niebla porque eso lo tenés que considerar, sobre todo para saber a qué hora tenés que salir del lugar para llegar. Claro. Bueno, la puede contar. La puede contar. Está bien, está fuera de peligro, pero que es julepe. ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo un accidente automovilístico? Yo sí. Yo lo tuve. Yo en Panamericana. Me chocó una vez una persona alcoholizada y... ¡Uf! Pegué tres trompos y la verdad que de milagro. Cuando baja del auto, después de verlo así, no puede creer que esté de comida. ¡Qué locura, ¿no? ¿Qué barro? ¿Y vos ven tú? Yo tuve un hijo que en Uruguay volcó, cayó como una especie de pantano y se salvó de milagro, ¿no? Porque no podían abrir las puertas para bajar. No. Además, el que pudo salir fue el perro que llevaba. No. Y el perro, de alguna manera, con sus ladritos, atrajo a la gente que lo logran sacar. Y después, en la autopista, donde hice un trompo, muerdo una mancha de aceite, me quedo haciendo pronto y me invocaron dos que venían de atrás y me rompieron todo el cobre. ¡Qué tremendo! Por favor. Yo recuerdo un accidente que tuve de chica. A ver, contá. Es el único, afortunadamente, accidente que tuve en toda mi vida. Lo recuerdo como algo, digamos, muy vivido. Es como una película que me acuerdo perfecto. Éramos mis dos hermanos y yo, muy chicos. Íbamos con mis abuelos al campito que teníamos en Pilar. Y en un momento venía una moto al costado con una señora embarazada. De un lado tenía una sandía y del otro lado una bandeja con cosas. Y venían, ¿viste? Cuando... Y en un momento se le cruza a mi abuelo. Y ahí ya todos perdimos el conocimiento porque hubo una colisión. El tema fue que al despertarnos de este desmayo que yo tuve, yo veía a mis hermanos y a todo el mundo gritar. Era todo un nancaos. Y pensaron que se me había reventado algo en la cara porque... Esto es... Te juro que no les estoy agregando ni IVA, ni ingresos brutos, ni nada. La señora embarazada, con una sandía de un lado y una fuente de ravioles con tuco. ¡No! ¿Qué resulta te pensaste? ¿Te cayó a vos? Al despertar de eso, yo estaba como llena de tuco en la cara de película. Y pensaron que, claro, estaba destrozada. Bueno, todo resultó bien. La señora no perdió el bebé. Solamente se perdieron los ravioles con tuco y la sandía, que era todo como una escena... De película italiana. De película italiana, 100%. Salió una fuente de ravioles. Salió barato. Salió una fuente de ravioles, pero lo recuerdo así como película y bueno, gracias a Dios la podemos contar. Bueno, las películas surgen de la realidad. Este es el mejor ejemplo. No es... Dice... No, qué exagerado. No, te pasa la vida. Pasa. Terrible. Igual hace poquito... Eso en Panamericana, yo la padezco todos los días, Panamericana. El viernes a la noche, justamente... Bueno, la doctora también. El viernes a la noche hubo un accidente muy parecido. Gente que venía... Adelante mío, ¿eh? Circulando por mano derecha, se cruza, pega contra el guardrail de cemento del otro lado, no vuelca, se le abre el airbag, baja desesperada de la señora, tatatá, que estaba mirando el celular. Hace poquito salió un estudio donde 7 de cada 10 personas que manejan en la Panamericana particularmente van manejando mirando el celular. 7 de cada 10. Es un delirio. Es como manejar viendo la tele. Absolutamente. Terrible. Antes era el cinturón, ¿no? Digo, me parece que la mayoría se concientizó acerca de que hay que usar el cinturón de seguridad. Pero acerca del celular, no. Digo, hago un mea culpa, ¿no? ¿Quién no ha...? Diego, estamos diciendo... A ver, la responsabilidad no es solo del automovilista, la responsabilidad es de un peatón que cruza en rojo mirando el celular. Las motitos esas de pedidos inmediatos, ¿viste? Los pibes van manejando con una mano y con la otra van mirando a ver... Igualmente, en este accidente del hermano de Luis Ventura están todos vivos porque iban con el cinturón de seguridad. Porque si no, nadie podía contar la película. Ese auto ha dado vuelta completamente. Yo solo en ruta uso. En la ciudad no lo uso porque yo tengo una hernia yatal. Entonces utilizo una horquilla que me libera el cinturón. En ruta sí lo uso. No, Luis, pero tenés que buscar la manera porque hoy en día... Y bueno, ¿qué hago? Entonces lo manejo más. No, quizá ponértelo nada más en la cintura, pero buscar la manera. Porque hoy en día, está bien lo que dice Diego, pero yo estoy al tanto de que los números igual, el uso del cinturón de seguridad no es eficiente. Al día de hoy hay gente que no lo usa y en la autopista o en una ruta. Y eso es algo que hay que seguir comunicándolo. Exactamente. Siempre entonces con el cinturón de seguridad abrochado y el celular escondido.